Lo describiste, va a continuar lloviendo, lamentablemente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, trayendo más agua. ¿Cuánto se puede esperar? Entre 90 y 100 milímetros. Esto puede suceder hasta el final del día de hoy, Soledad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que justamente va a seguir lloviendo y las napas están absolutamente saturadas, no absorben más agua. ¿Qué va a suceder en las próximas horas? Esto es muy importante que voy a recalcarlo. Avanza un frente frío sobre todas las zonas que fueron afectadas por las intensas lluvias y las intensas tormentas. O sea, después de la tormenta viene el frío. Exactamente, Rolo, con un descenso muy marcado en la temperatura. Es otro tema, pero viene bien en esta actualidad. Buena señal para el mosquito de dengue, exacto. Viene el frío entonces. Sí, pero a todo esto debo decir que las temperaturas mínimas estarán por debajo de los 7 grados centígrados en la zona del interior bonaerense. En el interior bonaerense podríamos llegar a tener temperaturas mínimas del orden de 5 grados. En el conurbano bonaerense mañana la mínima podría tocar los 10 grados aproximadamente y aquí en Capital Federal los 13. ¿Por qué confluyen una alerta rojo de tormenta y naranja de vientos? Porque son dos fenómenos distintos y que se están dando en distintas zonas. Hay algunas zonas donde se da la fuerte tormenta acompañada de vientos fuertes y hay otras áreas del país donde justamente con el pasaje de este frente frío, bueno, se van a producir vientos intensos. Solo queda el viento. Claro, son ambientes intensos del sur y del sudoeste. Así que mucha precaución porque los dos fenómenos van a estar combinados por momentos. Granizo, que fue algo que estuvo durante todas estas horas pendiente. Sí, también durante la tormenta que se espera aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, puede estar asociado el granizo en forma muy puntual por sectores, no va a ser algo generalizado, pero sí se espera granizo, ráfagas de viento y abundante caída de agua. ¿El agua puede drenar hacia el río de la Plata o hacia los arroyos o está tan alto el nivel del río que no drena tampoco? Justamente, no, Rolo, buena pregunta la tuya, porque el río está bastante bajo en estos momentos, está por debajo del metro de altura, frente a las costas de la ciudad de Buenos Aires y frente a las costas de la Plata. Así que el río, por el momento, no es un problema como para que drene o fluya el agua de las inundaciones. Bueno, y atención porque hay una particularidad en esta tormenta que pasa porque lo que se vive en un barrio se sube a redes. Sí es una buena manera de tener un panorama de lo que está pasando en el país, Sandy. Desde la mañana pudimos ver videos en las redes sociales que se viralizaron automáticamente. Miren este de Ramos Mejía, miren cómo se abre la tapa y directamente sale como si fuese una fuente de agua. Miren la camioneta que pasa justo, ahí drenó y después vuelve a subir el agua y a bajar. El desagüe es totalmente tapado, colapsó de esta manera. Hay que decir que parte de la urbanización de una ciudad tiene que ver con el sistema de cloacas que sacan los líquidos de las casas, pero también con el sistema de pluviales. Cuando se saturan los pluviales pasa esto, eso que se llama las bocas de tormenta rebalsan. Explotan y así lo veían los vecinos. Y tengo otro video para mostrarles también tremendo. El Alto Avellaneda, anoche, apenas empezó a llover... La zona por donde pasó la tormenta. Recuerden que nosotros le decíamos, va a ir por el sur de la ciudad, entre Canin y Avellaneda. Ahí está, el Alto Avellaneda. Mirá, mirá lo que pasó en el Alto Avellaneda. Se empezó hasta a caer el techo por el granizo. El granizo rompió el techo del shopping. Y esto sería un empleado que empezó a grabar. Se cayeron los techos. Claro. Miren, miren. La fuerza del agua, ¿no? Como una catarata. O rompe los techos. La verdad que son imágenes que no vimos nunca. En la calle la gente hablaba de estos videos. No pueden creer cómo está colapsando la calle. Los lugares en los que transitamos habitualmente, como contaba Rolo de Recoleta, ayer pasé por esa cuadra una hora antes de que se caiga el balcón. Es increíble. Es el lugar donde vos pasás siempre, de repente está lleno de agua. El shopping donde vas siempre con tus hijos, de repente colapsa el techo por el granizo de hielo. Y tengo otro video para mostrarles. La General Paz, donde pasamos todos, todos los días que vamos a laburar, tenés que ir en el auto. La General Paz, también, cataratas de agua. Eso no se puede creer. Eso es increíble, es una catarata. Parece que fuera a propósito decorativo. ¿Parece Iguazú? No, es General Paz. Mirá cómo pasa el bondi por arriba. ¿Y cómo cae? Es impresionante la cantidad de agua. Sí, no es para el lluvio eso, ¿eh? No, no. Para nada. Y los vecinos no deben estar nada contentos con el bondi que pasó y todas las olas del agua. Ven que el bondi va haciendo las olas que van cayendo sobre la General Paz. Los videos de la autopista llena de agua hoy desbordaron las redes sociales. A ver, a todo esto también se convierte en un problema para la gestión de los intendentes y los gobernadores. ¿Qué nivel de alerta hay? Porque sobre todo recordemos que en otras catástrofes el gobierno del presidente Javier Milés se ha abustrado presidente. Recordemos Bahía Blanca, Corrientes, no ha habido mucha intervención. ¿Cómo se organizan intendentes y gobernadores, Mariana? Por ahora, solo de nación, ningún tipo de prestación y solamente los intendentes de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof, un trabajo en conjunto con todos los ministerios para poder paliar lo que recién me decía un funcionario en provincia de Buenos Aires. Me decía, llovió en media hora lo que tiene que llover en un año en este sector de la provincia para graficarlo en términos de qué se está hablando hoy dentro del círculo político. 800 evacuados hay hasta ahora en el último reporte de la provincia. El problema es que hay una tradición en la Argentina, cada vez que hay una de estas catástrofes, el gobierno nacional no se desentiende, esto es lo nuevo, porque la verdad que el gobierno de Milés fue a Bahía Blanca, saludó y dijo, bueno, yo no tengo duda que van a salir y a partir de ahí se repitió su comportamiento. No sé si esta vez harán lo que se acostumbra habitualmente, que manda colchones, bolsones de comida, agua mineral, pañales, para asistir a los evacuados. Ese tipo de asistencia lo está haciendo directamente la provincia de Buenos Aires, de Nación no se envió ningún tipo de asistencia, que en realidad... Como si no lloviera, como si no fuera en la Argentina. Exacto, y eso te digo, eso debería quedar en manos de Capital Humano, de Sandra Petovelo, que debería hacer un trabajo en conjunto con Andrés El Cuervo Larroque, que es el ministro de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, pero eso no está ocurriendo, lo que hace la provincia es enviar todo tipo de materiales, entre ellos aún en plena lluvia, chapas para poder paliar la situación de familias que se le volaron los techos y que aún en plena tormenta están buscando hacer trabajos. Hoy mismo tenemos una historia que en un ratito vamos a conocer de una mujer que perdió en la tormenta anterior sus colchones, los vecinos le prestaron colchones y los vuelve a perder en esta tormenta, porque ese es el punto, Mariana, esto que era, decíamos, es excepcional, cayó el agua de todo marzo, es excepcional, pero si nos ponemos a pensar en el desastre de diciembre cuando estaban los árboles cruzados por la General Paz, por todo el país, destrucción total, y toda la semana pasada y toda esta semana, y la verdad que ya pasa a ser bastante seguido, no tan excepcional. Bueno, es que están en alerta roja en la provincia de Buenos Aires, están todos los dispositivos de seguridad, en su mayoría abocados a los dos conflictos que ya hemos mostrado, uno tiene que ver con San Martín, el otro en Bransen, fundamentalmente, pero para decirles esto y tener en cuenta, 800 evacuados sobre todo en la zona de Berizo, Bransen, en Florencio Varela, que fueron los principales distritos donde hubo que evacuar. Después, en la zona de 9 de Julio, allí en Provincia de Buenos Aires, hay dos camiones y una pala cargadora que están tratando también de desviar lo que es el curso del agua en lo que han sido las fuertes inundaciones. Hay que recordar que en 9 de Julio los vientos tomaron una potencia de 150 kilómetros por hora, volaron el aeródromo. Pero, por eso, con esto quiero decirles, la alerta es en todo el país, pero la realidad es que en la provincia de Buenos Aires hay distintos episodios de gravedad que están ocurriendo en simultáneo. Uno tiene que ver con cómo está discurriendo el agua y cómo la voladura de techo se ha generado también siniestros, los dos chicos desaparecidos. Y hay que decir que la magnitud de las tragedias que ocasiona un temporal como este, a veces pueden quedar a escala municipal, limpiando ramas, limpiando esto, limpiando lo otro, pero a veces escalan a tal nivel que necesitan de la asistencia o del gobernador o del presidente. Bueno, eso está ocurriendo no solo con el gobernador de la provincia, con los elementos que se están trabajando en conjunto con los municipios y después les voy a contar por qué, entre otras cosas, el centro de la provincia de Buenos Aires hoy está siendo afectado por inundaciones por la falta de una obra central que tiene que ser financiada por nación. Y hay lugares, si bien decimos esto afecta a todo el país, están realmente todas las provincias a expensas de la lluvia, hay lugares que son más vulnerables, donde el agua pega más fuerte porque la estructura del lugar es más vulnerable. En Los Hornos está nuestro móvil con Ale Pueblas. Ale, buenas tardes, ¿qué es lo que estás viendo?